De acuerdo con el reporte del 7 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 38 personas recuperadas, 7 fallecimientos, 28 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 4.363 personas recuperadas, 6.693 casos positivos y 1.022 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la CSE y corresponde a una mujer de 76 años sin ninguna comorbilidad y en el Issste se registró el fallecimiento de un masculino de 68 años sin ninguna comorbilidad. En el EIM se registró el fallecimiento de un masculino de 47 años con diabetes mellitus y en otras instituciones fallecieron 4 personas, entre ellas un masculino de 56 años sin ninguna comorbilidad, una femenina de 54 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad, un masculino de 72 años sin ninguna comorbilidad y un masculino de 55 años con obesidad. El Estado registra hasta este momento 11.469 casos negativos y 261 no se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.359 se han registrado en la CESA, 2.165 en el IMSS, 592 en el Issste y 577 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 396 se han registrado en la CESA, 469 en el IMSS, 141 en el Issste, 8 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 7 en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 1.130 casos, Apisaco 758, Chautempan 473, Huamantla 404, Zacatelco 322, Contla 255, San Pablo del Monte 210, Yauquemecan 187, Calpulalpan 181, Tlaxco 161, Totolac 151, Tetla 137, Santa Cruz Tlaxcala 131, Papalotla 130, Extacuixla 129, Apetatilán 124, Panotla 118, Zompantepec 101, Xalostoc 100, Nativitas 99, Teolocholco, Yamahaco 84, Tepeyanco 75, Xicot 5, 71, Tlaltelulco 67, Tenancingo 62, Xaltocan 55, Tetla Tlauca 54, Tepetitla 53, Tequexquitla 48, Lanacamilpa 43, Tetla Nocan, Huatzinco y Guayotlipan 42, Cuapiaxtla 41, Extenco 38, Nopalucan 37, Tocatlán 36, Ayometla 34, Zitlaltepec y Alzayanca 28, Terrenate y Achocomanitla 27, Cuajumulco 25, Xiloshoxla y San José Teacalco 24, Sanctorum y Acuamanala 22, Atlangatepec 21, Texoloc, Mazatecoxco y Muñoz de Domingo Arenas 17, Españita 15, Santa Polona Teacalco 13, Quiletla Izacualpan 12, Lázaro Cárdenas 10, Benito Juárez 9, Emiliano Zapata y Tecopilco 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias.